No os preocupéis, yo os ayudo Ahí lo he dado What, por qué Pero si no estoy disparando, ¿no? Vale, aquí hay un coleccionable Que está justo, justo, justo Detrás de un, como de un asiento De estos, justo por aquí detrás, ¿vale? Que no sé si es en este Ahí está, mírale, ¿lo veis? Pues le tienes que disparar cuanto antes Bueno, no sabía yo que disparaba la torreta Tío, eso no me acordaba No tengo que disparar Yo, solo, solo usar el vehículo Pues mira que bien Hay uno más por ahí Yo no veo más, ¿eh? Eh, está vivo el cabrón Mira, es el Transparento Es increíble que la chica sea capaz De controlar todos los aparatos electrónicos Pero no sea capaz de controlar A un soldado Y que lo controle ella como Como personaje, ¿sabes? Es increíble Es capaz de controlar esto Pero no un robot Y poder usarlos, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué tengo cigarros? ¿Cómo has usado los cigarros? Esperaba más diversión Aumento la velocidad Vale Adiós, majo Hombre, mira El que maté antes Ah, que bien Demolation Misil Puede saltar Empieza a saltar Claro, como no Y no muere Que la ha muerto, hombre Que somos el protagonista Ahora es cuando manejamos al viejo Esto no se me olvidará En la vida Por lo menos estás vivo Eh, eh Aja la voz No veas como me retumba la cabeza Deja al puto cigarro, hombre Que eso es malo ¿A dónde tengo que ir? Tendrás que ir hasta el aeropuerto Seguro que nuestro amigo El robot se alegra De volver a verme Lo siento No nos queda más remedio No hay más que hablar Me hace gracia Porque no solta el humo ¿Sabes? Ahora cuando suelte el humo Dentro del traje Vamos Va a tener una humareda ahí Que no sé A ver ¿Qué tengo por aquí? ¿Metragedora potenciada? No, no, no ¡Que no! A ver qué hay aquí Es el lanzadiscos, tío Bueno, el lanzadiscos igual me sirve, eh ¿Metragedora potenciada? Voy a darme el lanzadiscos Escopeta, tío Es que casi no he usado ningún arma ¿What? ¡Mierda! ¡Muele! Cabrones Ábrete, ábrete, ábrete Ábrete, ábrete, sasamo Adiós Vale, a ver ¡Cucu! Adiós ¡Hostia! Vale, el problema es que Adiós Adiós Van aquí Vaya hostia Que la acabo de pegar Eso sí Me acabo sin la energía, tío ¡Eh! ¡No, no, no! Cabrón, 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 cabrón ¡Hijo de puta! Vamos a aprovechar ahí A darme el palpelo, ¿no? ¡Qué mamonazo! Tío con la escopeta, ¿sabes? Tío con la escopeta Uh, lanzacohetes ahora Igual sí, ¿no? ¡Hostia! ¡Hostia! No jodas Vale Un segundito Vale, que... Entre llamada y cartita No puedo... A ver si me dejan grabar Aunque sean Diez minutos más A ver si consigo darle... Matar a este Porque he matado a los otros Pero claro Ya digo Entre una cosa y la otra Vale Ya está Oh, granada, mano Estoy en el sistema Ok, vamos No son más que disgustos Disgustos, disgustos Y disgustos Todo el rato Epa ¿Qué coño estoy haciendo? Ya he perdido He perdido el timing, tío Esto... Vale A por el gigante hierro Aquí es cuando aparecían dos Uno a cuatro patas Y este a dos Uy Venga Sí, ¿no? Sí El de a cuatro Sí Ya te digo Escápate del cañón ¡El viejo! ¡El viejo! Vamos, vamos, eh, ¿no? ¡Toma ya! ¿Es más gilipolleces Que lo de cariño? ¿En serio? Ay, Dios mío Cómo he echado de menos Estas conversaciones Entre ellos De verdad Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Me la has hecho Mierda Al soldado Tío, cuidado, cuidado Que eso te mata Un golpe si quiere Vale, hay que tener cuidado Con el escenario El escenario Es muy traidor, eh Ojo El escenario Es realmente traidor, tío No, no, no Adiós Me muero Me voy a morir Ahora me puede matar, eh Si me ven Ahí me podía haber matado Vamos, chaval Ven, cariño mío Pillao, majo Pillao Pillao Y re que te ha matado Venga Cinemática de aniquilación Venga Ah, vale, vale Yo digo Igual no lo he hecho, ¿sabes? Sonic Payazo Broquete Que le he hecho Vale, vamos a coger Vale, a ver Yo he visto Yo he visto lanzamisiles Por ahí Que están por aquí, eh Aquí están Perfecto Vamos a hacer esto De aquí Vale Cambiamos Me es igual Que me dé, que me dé, que me dé Es igual Se la va a comer Igualmente Se la va a comer Igualmente Mierda, cabrón Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga No vamos a cortar No vamos a cortar Vale Eh, cinemática Porque le he quitado Los dos pies O porque Eh, tenía Venga Crochet De piscin roll De piscin roll Joder, macho Ya vale Lo has destrozado Hombre Tranquilo Sam, de verdad Ahora se ponía cuatro patas No tiene cabeza No tiene cabeza Así que no debería saber dónde estoy ¿No? En teoría En teoría No debería saber dónde estoy Pero bueno Eso ya No, 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 cabrón Cabrón, cabrón Me mata, me mata, me mata Venga, venga Venga, venga, venga Corre, corre, corre Calla aquí Buena, chaval Otra cosa menos Yo le he dado, eh Mierda Qué cabrón Se protegió Dime que eso tiene Mierda Dime que esto tiene Alza cohetes, por favor Vale, ahora ¿Por qué se ha destruido eso? Y antes, ¿no? Vale, ya está Tomado por culo todo el mundo Y fácil y sencillo Y para toda la familia Y lo hemos destruido Perfecto ¿Hay algún problema? No veo ningún problema ¿Hay algún problema vosotros? Ya A ver Acabo de recibir un informe Del JSO Es de calor, oye, tío Un equipo del MSOB Destinado en la colonia Está estableciendo una base En el edificio central Así que aún hay fuerzas Establecidas en la colonia Perdimos la conexión Antes de confirmar La presencia de supervivientes ¿Echamos un vistazo? No tenemos tiempo De echar vistazos Si hay supervivientes Podrían tener información Sobre las posiciones enemigas Puede y cualquier información Sobre la posición del enemigo Esto me recuerda mucho a Metal Gear ¿Eh? ¿Os he dicho alguna vez? ¿Os he dicho alguna vez? ¿Os he dicho alguna vez? Esto me recuerda mucho a Metal Gear Voy a abrir la puerta ¿Es free? ¿Es free? ¿Es free de facción? ¡Eh, eh, eh! Quieto, quieto Esto recuerdo que era un bueno Me lo voy a llevar Tranquilamente Ahora, venga Abreme la puerta Seguiremos al siguiente acto Actos O sea, capítulo 2 Actos no sé cuántos Venga, a ver ¿Alguno para la mejora? Joder, pues la metrallada La potenciada, ahora macho Ahora no la quiero, tío Es que ahora no la quiero Ahora me quieren dar cosas Que yo no quiero Joder, como corren, ¿no? Y eso que yo he ido deslizado, chaval ¡Chau! Grey Fox 1-5 ¿Podéis llevarnos hasta el edificio central? Bravo 6 oficial negativo El edificio está en el centro de la colonia No llegaremos con una nave de transporte ¿Por qué no? Hay un dispositivo en Grand Hill Que usa un transmisor direccional Para interferir frecuencias Nuestro sistema de navegación No funciona entre los anillos norte y centro ¿No podéis llegar sin usar los sistemas de navegación? Señor La única forma posible es ir por tierra Hasta el transmisor y desactivarlo Grey Fox 1-5 Entendido ¿Qué sabemos sobre las fuerzas enemigas? Bravo 6 oficial Hace demasiado calor hoy, eh, tío Suponemos que estarán bien preparados Demasiado calor hace hoy Bravo 6 oficial Bravo 6 oficial Aquí dentro Gol 5 Estamos encontrando focos de resistencia en Grand Hill Bajas numerosas Repito Fuerte resistencia y bajas numerosas Cambio Gol 5 Fuerzas estimadas enemigas Cambio No transmite usted mucha confianza Tenemos que tomar esa puta colina ¿Es estratégicamente importante? Que si es Eso es lo que os enseñan en DARPA Esta vez sin hacer el gilipollas Salimos y nos los cargamos como sea Bravo 6 oficial, afirmativo A ver Si pasamos de acto Porque este es súper largo, ¿no? O sea, me da la sensación de que este acto es como súper largo Quiero con la escopeta ahora, macho Que no quiero la escopeta ¿Y aquí por qué había un soldadillo? ¿Qué coño está pasando? Ah, vale Se va a abrir esto, ¿no? Esta puerta se va a abrir, ¿no? Acto 2, misión 4 Ay, ¿estamos en la misión 4? Vamos a hacer la misión 4 también Pero bueno Vale, no, no, no Eh... Sí Vale, aquí veis que hace esto Vale, eso hace así, ¿vale? Como veis, a putas, disparas Pero yo lo he hecho mal Porque me estaban... Me estaban curtiendo bastante Vale Granadas, eh Granadas, cuidado Prácticamente Cabrón Te he apuntado a esta arma Adiós Me van a matar ¿Verdad? Si no me han matado ha sido muy de milagro, tío Uf, 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 uf Cabrón, escóndete Debería coger ahora el zancudo, macho Vale, coge el zancudo Y ponte aquí Y dispara Dispara Y... No veo al otro, tío Ah, vale Vale, ya está, ¿no? Habrá que subir por ahí, ya verás Vale, ya está Hay que subir por ahí, eso está claro Vamos a subir Poquito a poquito No nos vamos a descontrolar Dime, si me deja... Eso iba a decir Que si me dejas cubrirme, chaval Vale He lanzado dos granaditas Eso iba a decir Alguno tendrá que matar, tío No, aléjate de mi posición Este es mío, ¿vale? Vale ¿Quién me ha disparado? Mira, qué cabrón ese de ahí Vale Hay uno ahí que necesita ayuda Pero no puedo ir ahora Lo siento, chaval Lo siento, pavo Cúbrete como puedas Pero yo no puedo ir Ah, que me he quedado sin balas Quítate del medio Queremos subir por ahí Vale, venga No, 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 cabrón Cabrón Una mejora ahí Y debería de mejorar Por última vez esto Vale, ya está Mejorado a tope Mejorado a tope la metralleta esta Ya está Cabrón, cabrón, cabrón Cabrón, cabrón No, hijo de puta Me metí en la boca del lugo Me metí en la boca del lugo Me metí en la boca del lugo, macho Qué suerte Uh, hay uno disparándome ahí Ah, qué bien Es verdad Que como estoy en... En un sitio cerrado Mira la bala Mira la bala Vale, vale A él le ha pasado lo mismo Genial No debería... Eso es Vale Supongo que tengo que subir aquí arriba ¿Eh? Supongo ¿Quién me está disparando? Ah, vale, mía Perfecto A ver Aquí hay una cosa No No quiero eso todavía Porque no hay grandes Mira, hay uno de esos zancudos ahí ahora Ah, no No, no es un zancudo Pensaba que era un zancudo Fíjate Ah, venga Toma por culo ¡Yey! Que me olvido este cobre Venga Pa' casita Vale, punto guardado No Me pregunto Me pregunto cómo han llegado todos estos soldados aquí Porque yo estoy viendo puntos verdes por aquí, ¿sabes? Pero que se gaste por dar puñetazos la energía del traje, tío Eso sí que no lo entiendo muy bien Me matarán Me lo sabía Por haber pegado un puñetazo, tío Por haber pegado un puñetazo me han matado, tío Eh, creenme una cosa Vale, lo que voy a hacer es voy a dejarlo Voy a dejarlo justo aquí ¿Dónde se queda exactamente? Creo que aquí, ¿no? Subiendo arriba, ¿no? Lo dejo justo ahí Porque entre la llamada y el mensaje Pues mira, no he podido hacer casi mucho No podía jugar muy a gusto Y la carta no es algo muy agradable de leer Así que nada Pues mira, lo voy a dejar aquí Tranquilo No me voy a estresar Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós, gente Adiós, gente Adiós, gente Adiós, gente